Hola, ¿qué tal? Te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillón.com y en esta ocasión te voy a platicar sobre el crowdfunding inmobiliario. Este tema va a estar dividido en dos partes. En la primera parte me voy a enfocar en las personas que son totalmente nuevas en el tema. En la segunda parte es tal vez para gente que ya invierte y que sigue preguntándose cómo elijo el proyecto que se adecua mejor a mi perfil de inversionista. Les platico rápidamente cómo está distribuido mi portafolio de inversión actualmente. Podemos verlo aquí en M2Crowd y en InversePod es donde tengo la mayor parte de mis activos actualmente y no significa que sean las mejores plataformas. Realmente fueron las que se adecuaron en su momento mejor a mi perfil de inversionista. Sabiendo esto ya podemos empezar desde lo más básico. Podrán notar que algunas diapositivas tienen el logo de M2Crowd y no es que trabaje para ellos. Lo que pasa es que en alguna ocasión ellos me invitaron a dar una plática muy parecida a esta para la Afore Pro Futuro. Entonces les pedí permiso para utilizar parte de su material y por eso no les quito el logo porque ellos lo hicieron. Las que no tienen su logo sí son de mi autoría. Entonces empezamos. ¿Y qué es el crowdfunding? En fin, realmente el crowdfunding no es algo nuevo, siempre ha existido. Y es básicamente cuando un grupo de personas buscan financiar un proyecto y se unen. Tal vez no tienen montos muy grandes, pero al ser muchas personas pueden financiar en conjunto un proyecto. Podemos ver que esto no es algo nuevo, siempre ha existido, pero lo realmente disruptivo es cuando una empresa que se dedica a las finanzas y a través del internet masifica esta forma de invertir. Y es así como tenemos las empresas fintech, que en general podríamos dividirlas en empresas de pagos, de criptomonedas, el crowdlending y el crowdfunding. A grandes rasgos podríamos decir que este es el universo fintech en México, donde en el crowdfunding entraría el inmobiliario. Y lo que nos lleva ahora sí a definir el crowdfunding inmobiliario como tal. Entonces, a este tipo de inversiones va a estar integrada por tres partes. Un desarrollador inmobiliario que tiene un proyecto que quiere construir una plataforma que nos va a acercar a este proyecto a través del internet. Y nosotros que somos pequeños inversionistas, que no tenemos los millones, pero que gracias a que se masifica podemos invertir desde tickets muy pequeños. Y para que quede más claro cuál es el trabajo realmente de una plataforma de crowdfunding inmobiliario, me gustaría explicarte cómo es que se hace de forma tradicional esto. Es decir, hay un desarrollador inmobiliario, hay inversionistas que en este caso, como tienen que firmar un fideicomiso, ahorita voy a hablar de qué es el fideicomiso, pero como la firma del fideicomiso y de los contratos requieren de una presencia física, es por eso que es difícil de forma tradicional reunir a un grupo de inversionistas muy grandes, por lo que al ser tal vez familiares o amigos de los desarrolladores inmobiliarios, tienen que invertir grandes cantidades de dinero. Y les cuento esto porque yo trabajé varios años para una desarrolladora inmobiliaria. Entonces les voy a contar qué es el fideicomiso. Un fideicomiso es básicamente una especie de contrato que puede servir también como vehículo de inversión. Primera parte tenemos a una parte fiduciaria, que es la parte que administra el fideicomiso. Tenemos también al fideicomitente, que es la persona que cede los derechos de algún bien. En este caso, el desarrollador inmobiliario podría tener en su poder los papeles de un terreno, que lo acreditan como propietario. Entonces lo que haría el desarrollador es llevar los papeles y meterlos al fideicomiso. También hay inversionistas que, como ya dije, tienen muchos millones y también ceden esos millones para que se desarrolle el proyecto. Finalmente, dentro del mismo fideicomiso se firman contratos, se estipulan cláusulas y se mete el mismo proyecto, o sea, las condiciones particulares que va a tener, para que todas las partes estén seguras de que el dinero se va a utilizar únicamente para construir ese desarrollo. Y también se estipula que al final de la inversión, si se venden el inmueble o si se va a rentar, lo que sea que vaya a pasar con ese inmueble, se divida de acuerdo al monto de inversión de cada persona o como ellos quieran. Es decir, ya entra la tercera parte, el beneficiario. Ahora sí, de vuelta con lo que hace la plataforma, la primer labor que hace sería contactar a un desarrollador. En este caso es al revés. El desarrollador contacta a la plataforma de crowdfunding inmobiliario y le dice, ¿sabes qué? Tengo este proyecto. Las plataformas tienen un proceso para analizar cada proyecto. De eso los voy a platicar un poquito más adelante. Pero una vez que está aprobado, se encargan de hacer toda esta parte administrativa, de crear los contratos, de estructurar el fideicomiso y finalmente, dentro ya de su plataforma, publicar el proyecto y es como si partieran ese fideicomiso en pequeñas partes. Ya después tú en la plataforma podrás ver el ticket mínimo de inversión y tendrás un contrato particular, mismo que estará anclado al contrato que ellos firmaron con el desarrollador. Lo que nos lleva a lo siguiente, ¿qué garantías y qué seguridad tengo al invertir en crowdfunding inmobiliario? Lo primero, como ya les conté, es que el fondeo se realiza bajo un fideicomiso. Es decir, al momento tú de hacer tu inversión, no se la vas a dar a la empresa. Vas a depositar dentro de un fideicomiso. Esa sería la primera garantía. Cuentas separadas. Lo siguiente, generalmente te entregan un recibo por tu inversión, una fe de hechos, los contratos y todo eso lo vas a poder ver dentro de tu plataforma. Finalmente, cada empresa te retendrá los impuestos que tengas que pagar por tu inversión. Y aquí no tienes que preocuparte porque normalmente esa retención se puede considerar como tu pago definitivo de impuestos. Y lo que es la garantía más importante, el mismo inmueble. Me parece que hasta este punto ya está quedando muy claro por qué este tipo de inversiones es mi favorita y por qué ofrece tanta seguridad. Adicionalmente, de que estás invirtiendo en la economía real que en nuestro país. Estás invirtiendo en un bien que va a generar trabajos, que le va a servir como hogar a una familia. Y esto poco a poco nos va llevando a la plataforma, a hablar de las plataformas de inversión. Y antes de pasar a eso, voy a explicarte los esquemas de inversión en los que puedes invertir. Es decir, así como una persona puede invertir en bienes raíces comprando el departamento o rentándolo, nosotros también vamos a poder invertir de diferentes formas. En tres, esencialmente. En el esquema de deuda, en el esquema equity y en el renting. En el esquema de deuda, básicamente, tú le estás prestando dinero al desarrollador para que construya su proyecto. Y como es un préstamo, dentro del contrato va a haber un pagaré bancario. Normalmente va a estar la misma garantía y tú vas a recibir rendimiento por los intereses que le genera ese préstamo al desarrollador. En el siguiente esquema, no le prestas dinero al desarrollador. Compras directamente y te vuelves copropietario de la propiedad. Y cuando digo compramos, me refiero a que el departamento que adquirimos probablemente estaba en preventa, se compra más barato, se termina de construir y se vende a un precio más alto. Y finalmente, el renting. En el que tú también te vuelves copropietario de la propiedad que adquiriste, pero que en esta ocasión esa propiedad tiene una característica particular. Y esa es que se puede rentar. Y la intención en este caso no es venderla, sino que tú recibas rendimiento de las rentas. Pero también en un caso particular se podría llegar a vender y también recibirías ese rendimiento. Lo que nos lleva a esta tabla que les hice. También les quiero comentar que estos dos estén en rojo significa que no voy a hacer videos de esas plataformas. Y ahora que ya sabemos esto, me gustaría contarte de los riesgos que tiene esta inversión. Porque toda inversión tiene riesgo y es mejor que los conozcas antes de participar. Estos son básicamente los cuatro tipos de riesgos que yo encuentro en este tipo de inversiones. Y que voy a empezar a contártelos desde el que creo que es el menos probable hasta el más probable. Entonces el menos probable riesgo de catástrofe natural o militar quiere decir a que estamos invirtiendo en un bien tangible. Entonces, ¿qué pasa en caso de un sismo, un huracán en zonas costeras, por ejemplo? Tu inversión podría haberse afectada. No creo que eso pase porque estás invirtiendo en obra nueva y la obra nueva está directamente diseñada con un reglamento de construcción que es también nuevo. Ese reglamento de construcción se ha ido modificando a lo largo de los años. El siguiente riesgo es el riesgo de mercado. Y aquí podría dividirlo en dos tipos de riesgos. El riesgo del país y el riesgo local. Primero el del país. Que, por ejemplo, una crisis económica muy fuerte que afecte de manera general a todo México o tal vez de manera global. Y en este caso los bienes raíces no son como la bolsa de valores. Lo que pasa con el mercado de bienes raíces en una recesión es que el mercado se alenta. Entonces tal vez si tu inversión estaba programada para 15 meses esa recesión hace que tal vez sea más difícil venderlo y se tenga que rematar el inmueble. En ese caso tal vez para lograr venderlo rápidamente se tendría que bajar el precio, no sé, un 20%. Ahora el riesgo comercial va ligado un poco al riesgo de mercado. Voy a ejemplificarlo con lo que pasó cuando entró Sheinbaum a tomar las rindas de Ciudad de México. Sí hubo un momento en el que yo creo que el mercado inmobiliario de 10 obras, por ejemplo, que se estaban construyendo 6, 7 estaban paradas y poco a poco se han ido liberando. En ese caso lo mismo, el riesgo se traduce en tiempo. El riesgo más probable que yo veo es el riesgo de construcción. Y para ejemplificarlo les puse este que se llama un programa de obra. Esto es una de las partes que se le entregan a la plataforma de inversión cuando un desarrollador quiere fondear su proyecto. Esta barra de aquí significa los días que va a tardar una partida. Una partida es una actividad que va a generarse en la obra. Y esto representa los días que se va tardando. Es decir, desde un momento sabes y tienes proyectado cuánto tiempo se va a tardar la obra. En el momento en el que surge algún cambio de condiciones un mal día con mal clima ese tipo de cosas van mermando poco a poco todo esto. Entonces, si esta se llega a atorar tal vez esta se empieza a recorrer. Si alguno de estos riesgos que ya les platiqué la construcción o el comercial principalmente hacen que la obra se retrase un mes o que se comercialice, no se logre comercializar más bien en el tiempo en el que se tenía planeado tu inversión puede tardar un poco más. Entonces, eso sí tiene que quedar bien claro y voy a enfatizar demasiado en eso. Y ahora que ya sabemos esto nos lleva a lo siguiente, a lo que yo te contaba. ¿Cómo es que la plataforma elige? ¿Sabes qué? Este proyecto sí, este proyecto no. Este es el caso particular de Entucraut pero prácticamente las plataformas siguen un proceso muy similar. Como ya vimos, puede que el desarrollador solo tenga el terreno y el proyecto. Entonces, evalúan el proyecto, el valor que tiene en el mercado, el monto requerido que necesitan para desarrollar el proyecto, la ubicación de ese terreno que va muy ligada al valor que va a tener y va ligada a la plusvalía que va a poder generar. Y finalmente, del desarrollador inmobiliario que es quien va a construir, que tenga experiencia haciendo ese tipo de proyectos. Esto es importantísimo, los permisos, licencias y permisos. Cuando tú ves una obra que está parada, que está clausurada, normalmente es por falta de un permiso o de una licencia. Entonces, el hecho de que solo acepten proyectos que ya tienen permisos y licencias, elimina una gran parte del riesgo comercial y del riesgo de construcción del proyecto. Eso está buenísimo. Y también que tenga finanzas sanas. Aquí voy a abordar un poco el tema de por qué un desarrollador llegaría a una plataforma inmobiliaria para poder fondearse. Y lo que pasa es que si hay créditos que son específicamente diseñados para los desarrolladores inmobiliarios, pero el crédito para pequeños y medianos desarrolladores es muy difícil que se puedan fondear en un banco. Y entonces tienen que recurrir a otra forma de financiarse. Esta forma de financiarse es a través de las preventas. De hecho, un desarrollador puede vender incluso un proyecto sin tener nada. Podría tener solo un render, que es una de estas imágenes que vemos bien padres, hechas por computadora, que no es el edificio real. Y decirle a la gente, yo voy a construir esta cosa en este terreno. Pero como se está construyendo, te voy a hacer un descuento del 30%. 35%. Entonces, imagínense, de financiar su proyecto con una preventa que les va a costar el 30%, a pagarnos a nosotros rendimientos alrededor del 15 al 20%, más la comisión que le puede cobrar la plataforma, además de que es un proceso más fácil, porque estas plataformas van enfocadas precisamente a ese tipo de pequeños y medianos desarrolladores. Y ya para no hacer esto más largo, nos queda hablar únicamente del tema de la regulación. Después de todo, estamos invirtiendo. Las inversiones que tú hagas siempre tienen que estar reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, supervisadas por la CONDUCEF. Hay algunas que tienen el Fondo de Protección del IPAF y la respuesta a si está regulado o no el crowdfunding inmobiliario es no, pero está en proceso de regulación. Y no es que sea una actividad ilegal, es que como en todos los casos donde se hace algo disruptivo, la innovación llega antes de la regulación. Y te voy a platicar de lo que es la FICO, que es la organización a través de las cuales este tipo de plataformas están manteniendo pláticas con Comisión Nacional Bancaria de Valores. Aclarar también que la ley que va a regular este tipo de actividades se llama la ley Fintech, que ya salió, muchas de esas plataformas ya hicieron su solicitud para ser reguladas bajo esta ley y las plataformas que no hicieron esa solicitud no pueden operar, no inviertas en ellas, es ilegal y tu dinero puede estar en riesgo. Y finalmente, hablando del crowdfunding inmobiliario en específico, me voy a ir a un país en el que este tema ya está regulado para que veas cómo se ve una plataforma de allá. Esta es propertypartner.co, que es una plataforma del Reino Unido. Lo primero que notamos, bueno, al menos yo, es que hay una nota que nos dice capital en riesgo, por favor, lee los riesgos claros antes de, los riesgos claves antes de invertir. Podemos ver aquí que está regulada por la Financial Conduct Authority, que me imagino que es la equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el Reino Unido. Podemos ver también una gráfica que nos muestra la comparación entre el UK, entre las propiedades residenciales del Reino Unido contra la bolsa del mismo país. Podemos ver que las residenciales han sido más redituables para los inversionistas de allá. Y lo que quiero que noten es esta nota de hasta abajo, porque es algo que les hace bastante ruido a muchos inversionistas nuevos o incluso a algunos que ya tenemos tiempo invertido, porque este tipo de notas las empezaron a poner las plataformas mexicanas recientemente a través de la publicación de esta ley. Capital en riesgo. Siempre te dicen que tu capital está en riesgo. ¿Cuál está interesante? Esta de aquí, que dice que los rendimientos... Bueno, la traducción mexicana, yo la he visto en fondos de inversión, en la bolsa y también en casas de bolsa, es que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Es como en todo, nadie va a cuidar tu dinero mejor que tú. Tienes que conocer los riesgos y te los tienen que decir cuando inviertes. No significa que una plataforma se desentienda. Y en este caso, te recomiendo bastante que cheques también el blog de Brick, porque tiene un artículo muy interesante que habla precisamente sobre la situación actual de esta regulación y cómo es que va avanzando este tema. Ya para terminar, te voy a mostrar de forma general un pantallazo de cada una de mis plataformas. Por si tú decides invertir y te quieres registrar desde mi link de afiliado, de este modo, cada plataforma me paga una pequeña comisión. Si me quieres ayudarte, lo agradezco. Y te recuerdo que voy a hacer un video específico de cada una de esas plataformas más adelante. Entonces, voy a empezar con Inverspot, que aquí invertí en el proyecto Bosque 61. Si eres de Ciudad de México, o también si no, busqué en Google Maps, es Avenida Bosque 61 y es este edificio de aquí. En Emtucraut tengo más. Tengo esta cantidad invertida en este número de proyectos que vemos aquí. Son bastantes ya. Ahí ya tengo como 11, creo. Y uno que ya terminó, ya concluyó satisfactoriamente. Y que reinvertí todo lo que me pagaron. En Brick también nada más tengo uno que fue Ancares Residencial en la campaña 1. En Expansive. Bueno, uno inicia sesión. Siempre me cuesta iniciar sesión aquí, no sé por qué. Pero vemos a PM2, donde tengo... Invertí en Wonder Valle de Bravo, solo 100 pesos. Sobre esta plataforma, les repito que no voy a hacer un video, porque no me termina de agradar. Ya pude iniciar sesión. Ya pude iniciar sesión. Les repito que en esta plataforma siempre me cuesta trabajo, no sé por qué. Y aquí invertí en Aguascalientes 69, V2. Pues bueno, eso es todo para esta primer parte. Te recuerdo que puedes checar el blog, te voy a dejar todo en la descripción. Ya tengo un artículo escrito sobre bastantes plataformas en donde comparto mi cuenta, criterios de inversión, la estrategia para que inviertas. Así que si ya inviertes o tienes intención de invertir en alguna otra plataforma, puedes hacerlo. Y muchas gracias.